Campesinos, transportistas y habitantes del municipio de Malinalco realizaron una caravana de protesta desde una de las entradas principales de este pueblo mágico con rumbo al ayuntamiento, denunciando la falta de interés del gobierno que encabeza Juan Leonardo Flores para resolver las necesidades de los pobladores, pues días atrás los servidores públicos de Malinalco se negaron a recibir un pliego petitorio, así como también han dejado plantados a los campesinos e incluso han usado a la seguridad pública para agredir y rociar gas pimienta al agente humilde. Quisimos ingresar un pliego petitorio en el cual el ayuntamiento se negó a recibirnos y el día 15 de este mes venimos nuevamente a ingresar el pliego petitorio, el ayuntamiento nos cerró las puertas. El contingente organizado fue recibido con las puertas cerradas y el palacio municipal fue resbordado por elementos policíacos. Luego de un tiempo y tras la insistencia del agente humilde por ser escuchados, una comisión de campesinos y transportistas fueron recibidos por el alcalde Leonardo Flores, la síndico Catalina Jazmín Juárez Medrán y algunos regidores para entablar un diálogo. Hicimos uso de nuestras garantías constitucionales que la ley nos otorga para estar aquí. Posterior de estar negociando con ellos, lo recibieron. Mientras los representantes de la gente organizada revisaban las solicitudes con los funcionarios públicos, los habitantes del Pueblo Mágico manifestaban su inconformidad. Al finalizar la reunión, los líderes sociales informaron que se expresaron las necesidades y que se mantendrán en comunicación con el gobierno de Juan Leonardes para la respuesta en la capacidad de resolución del pliego petitorio. Siguen con la consigna de entregarle personalmente el recurso a los campesinos y a la gente que lo necesita. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. Estamos de acuerdo que se le apoye realmente al campesino. En el caso de la demanda o de las necesidades de los taxistas, pues se va a revisar hasta dónde se puede el ayuntamiento, hasta dónde no puede otorgarle las demandas a los compañeros taxistas. Vamos a tener una mesa de diálogo el siguiente mes. Reportó Tatiana Valdés.